En el hospital Rivadavia está internado Damián, que tiene 17 años y es el único menor entre los afectados. Estamos con sus papás, que imagino a Fernando Iris, no se mueven de ahí, esperando que evolucione favorablemente. ¿Cómo está él? Así es, Rodolfo y Cristina, y a Dios gracias, Damián está saliendo adelante. Durante sólo 17 años, sus papás dicen, era un chico o es un chico que le gusta mucho, por ejemplo, hacer gimnasia, artes marciales, que tienen un buen estado físico y probablemente eso lo haya ayudado en esta circunstancia. Está mucho mejor el chico. Sí, lo último que sabemos del último parte médico es que está evolucionando bien, aunque todavía tiene órganos comprometidos, como es el hígado y el riñón, y también problemas de coagulación, aunque ya está casi normalizado eso. Carlos es el papá de Damián, Sandra, la mamá, ¿cómo llegó su hijo aquí, señora? Bueno, llegó acompañado por Tomás, que es el que lo rescató, diría yo, de esta situación. Porque Damián me contó cuando pude hablar con él hoy, en un momento estaba bailando cerca del escenario, se sintió como que lo perseguían, como que le iban a pegar, y entonces no sabe si realmente era así o él lo creía. Entonces salió corriendo, y cuando sale corriendo ya no recuerda más nada.